¡Suscríbete! 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 ¿Quiénes son los personajes del cuento? A ver, Angelina ¿Qué le pidió? ¿Qué le pasó al gallico? ¿A mí? ¿Sobre la droga? ¿Sobre la droga o qué? ¿Sobre la droga? ¿Quién se compareció? ¿Qué le pidió a la gallinita del río? ¿Y? ¿A mí? ¿Quién se compareció de la gallinita? ¿Qué le dijo el gallinito a la gallinita? ¿Qué le dijo el gallinito a la gallinita? ¿Qué le dijo el gallinito a la gallinita? Muy bien, muy bien, excelente. ¿Qué personaje de cuentos te gustaría ser? ¿Qué personaje de cuentos te gustaría ser? ¿Pin? El leñador. ¿El leñador? ¿Por qué? ¿Por qué? El leñador a la gallinita de la gallinita. ¿Qué le dijo el gallinito? Bien. ¿Qué debemos hacer cuando una persona necesita ayuda? A la gallinita. ¿Y mi maravilloso? A la gallinita. ¿esen un apellido? ¿Por qué? ¿Qué le dijo el gallinito a la gallinita?